¡Adiós! 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 Pues bien, compañeros y compañeras, este hoy es un día para conmemorar a los 45 hermanos nuestros que cayeron a las manos de los paramilitares en aquel año, pues la mesa directiva han elaborado un comunicado que es la palabra de la sociedad. ¡Adiós! Organización de la sociedad civil Las Abejas, tierra sagrada de los mártires de Acteal, a todas las organizaciones sociales y políticas, a todas las defensas de los derechos humanos, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, a la otra campaña, a la opinión pública. Hermanos y hermanas, mientras el gobierno de Juan Sabines se gasta millones de dinero del pueblo en alabarse a sí mismo por sus grandes obras como las ciudades rurales y, por supuesto, justicia contra su antes amigo y hoy enemigo, Pablo Salazar Mendicuchilla. La realidad, las comunidades en Chiapas, en bastante diferentes a lo que nos quieren hacer crecer sus medios de comunicación, completamente controlándose por el gobierno. La realidad es más bien la que nos dan a conocer los medios de información alternativos y populares. Así nos enteramos por las juntas de buen gobierno de constantes agresiones contra las bases zapatistas en Noventic, contra las bases de San Marcos Avilés, en La Garrucha, de varias y repetidas agresiones en el municipio autónomo Francisco Villa y otras comunidades. Y en Morelia, en Morelia, en Morelia, de agresiones contra el municipio autónomo Lucio Cabañas. Pero no solo los zapatistas que han sido críticos del gobierno, hace los que están siendo hostigados, están también los habitantes de Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijalva, quienes por su tradición política y religiosa eran más bien poco críticos del gobierno. Se han visto, sin embargo, en la necesidad de protestar por las numerosas fallas y fraudes que han en su ciudad rural, y por razón de ellos, fueron a parar a la cárcel. Hay que recordar que detrás de lo que han sufrido nuestros hermanos de Nuevo Juan de Grijalva, está la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que de esta manera se confirma como un brazo del gobierno para sus planes de contrainsurgencia. Esta misma CFE es la que promovió y ejecutó el corte de luz a 10 familias miembros de nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de la Comunidad de Nuevo Grijalva. Tal como lo dimos a conocer en un comunicado del pasado 8 de julio, del gobierno ya sabemos que podemos esperar, pero lo que más nos duele es que nuestros hermanos, los hermanos, con los que sufrimos juntos el desplazamiento de 1997 y con los que compartimos muchos años de lucha, se hayan presentado para atacarnos. De por sí, eso es lo que hace el gobierno y lo que hizo en 1997, con el desplazamiento y después de masacre de Acteal, mandar a los mismos indígenas para que ataquen a sus hermanos. Repetimos lo que ya dijimos en nuestro comunicado anterior, que lo del pago de luz es sólo que un pretexto para atacarnos y crear conflictos intercomunitarios. Pues varios miembros del grupo del que se hace llamar Las Abejas AC de la Comunidad Nuevo Grijalva también no pagan porque también viven al día como nosotros y ya ellos no les cortaron la luz. Sobre este asunto de la luz y otros relacionados con el municipio de Chenaló, queremos añadir lo siguiente. 1. Después del corte de luz, un miembro de Las Abejas AC se presentó ante la casa de nuestro compañero José Alfredo Jiménez Pérez, insultándolo, amenazándolo y burlándose de la resistencia pacífica de Las Abejas. Este hecho fue el día 13 del presente a las 9.30 de la noche, hora normal. 2. No aceptamos este acto arbitraje de quitarnos de electricidad un recurso que debe ser del pueblo y para el pueblo. 3. Avisamos a las autoridades, a las organizaciones en resistencia, organizaciones de derechos humanos y a la opinión pública, que como vimos, la CFE no nos restableció la electricidad. 3. Entonces, en unos días vamos a reconectar por nuestra propia cuenta de luz y que hacemos responsable al gobierno y la CFE de cualquier acto de agresión o represión que pueda pasar. 4. Queremos decir bien claro que la luz de la comunidad Nuevo Yibeljo es también de las 10 familias, compañeros nuestros, porque trabajaron cuando se introdujo la energía eléctrica en aquella comunidad. 4. Por tal razón, tiene el derecho tal de ese servicio hidroeléctrico y como lo dijimos en el anterior comunicado, nuestras acciones siempre serán pacíficas. 5. Y esperamos que los excompañeros de las abejas nos respeten y no se dejen manipular por la CFE y del gobierno, ya que hemos escuchado rumores amenazantes de parte del patronato de luz de Nuevo Yibeljo, 6. De que definitivamente no le permitirán reconectar a nuestros compañeros. 7. Denunciamos que el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de San Pedro Chenaló, ha sido víctima de repetidos hostigamientos. Por lo menos en tres ocasiones se ha encontrado con atentados contra su vehículo. 7. En una ocasión le quitaron las bujillas y en otra ocasión le aflojaron los virlos de las llantas para provocar un accidente y recientemente le alteraron los cables para provocar un incendio. 8. Gracias a Dios, no han tenido consecuencias mayores, pero es evidente la intención de dañar al padre Marcelo, 9. Porque es un buen sacerdote comprometido con la verdad y la justicia. 9. Porque su palabra es como aquellas palabras de Jesús contra todas injusticias al pueblo. 9. Porque hace una reflexión sabia y cortera de la palabra de Dios ante la coyuntura política y social en México. 9. Porque pone en práctica de los contenidos de los documentos de Aparecida, la iglesia debe de trabajar por la justicia y al lado de los pobres. 10. Lo que pasa aquí en Chenaló está pasando en otras partes de México y contra hombres y mujeres, obreros y obreras de la justicia y la paz digna. 11. Porque los amos del inframundo, los dueños del infierno como los señores de Chivalva, que nos cuenta el Popolvú, quienes destruimos, destruirnos. 11. Decimos esto porque hace poco nos enteramos del hostigamiento contra nuestro pastor, amigo y hermano Totic Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila. 12. La razón de la intimidación contra su persona y la de las colaboradoras y colaboradores es por su trabajo y compromiso en la defensa de los derechos humanos por denunciar la violencia en México y por estar contra la injusticia y la impunidad. 12. Nosotros como pacifistas y seguidores de la filosofía de nuestro Maestro Jesús, nos solidarizamos contigo, Totic Raúl, desde Acteal, desde la tierra sagrada de los mártires. 13. Oramos por ti, no estás solo, como tú también nos ha acompañado en nuestras luchas y por la justicia a la masacre de Acteal. 14. Aunque el gobierno quiere ver humillada nuestra lucha y resistencia, aunque el gobierno con su maldad a través de programas asistencialistas busca romper el tejido social de nuestras comunidades, 14. Nosotros y nosotras no dejaremos que eso ocurra porque nuestra lucha está conectada con el cielo y la tierra. 14. Nuestra lucha está amada con la sabiduría de la naturaleza, porque en esta construcción de la paz y la justicia, no solo somos nosotros que estamos, hay muchas y muchos en otras partes de México y del mundo, 15. Que en este momento también está luchando contra el proyecto de muerte de los gobiernos neoliberales. Finalmente, recordamos que el próximo 12 de agosto se cumplirán dos años de que la Suprema Corte de Injusticia de la Nación ordenó la excarcelación de los paramilitares que asesinaron a nuestros hermanos y hermanas en Acteal. Con ese motivo, el próximo día 12, llevaremos a cabo un protesta en Acteal y a una conferencia de prensa para denunciar esta grave impunidad y violación a nuestros derechos de conocer la verdad como sobrevivientes y familiares de la masacre. Es entonces que invitamos a las organizaciones en resistencia y no gubernamentales comprometidos con la causa indígena y a los medios de comunicación alternativos y a la prensa nacional que busca informar la verdad y no al servicio del gobierno. Atentamente, la voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas y firman los de la mesa directiva.